Bienvenido a Izquierditos Cho Algo más que quiera decir Bienvenido a Izquierditos Cho Izquierditos Cho, el primer show del mundo Más grande que todos los conciertos que dio este que acaba de morir Están muy buenas tardes Ya no sé qué hacen, pero Nuestra aventura empieza a las 12 del día Lo siento por no grabar Desde que me levanté, pero Soy muy mal Hoy vamos a ir a Varios lugares Uno de ellos es el centro Vamos a ir por unas cosas que Que me encargaron por ahí Vamos a explicar tantas cosas Y bienvenidos A Izquierditos Cho Es extraño porque toda la gente Me está viendo feo, así como si Estuviera grabando un documental, no sé Chicos ¿Cómo están? Hoy es un día largo Está haciendo mucho calorcito Ya desayuné, desayuné Déjenme contarles Unas quesadillas que yo mismo me hice Una taza de café Porque últimamente me había estado volviendo A Cristo al café Y ahorita vamos al centro Ahorita los veo en el metro Pero chicos No les expliqué por qué iba a ir al centro ¿Verdad? Bueno, voy al centro porque Se les puso algo de la casa Del baño Del sanitario No va a decir qué Pero Pues vamos al centro A buscar esas piezas Nos encontramos A ver qué hacemos por el centro Vamos a caminar A conocer O algo así Todo el mundo me está viendo Como si fuera un extranjero O algo así O sea, me siento extraño Me siento muy, muy extraño Chicos Y ahorita vamos para La estación Zócalo O Bellas Artes Yo no sé O Allende Porque me dijeron Que en el centro Hay algo ahí Para regalar el baño Y eso En la tarde Vamos a ver A alguien especial No, no es Perseo O tal vez Si sea Perseo Es alguien que Ustedes y yo Queremos mucho ¿Qué les puedo decir? Es alguien que ya conocen Y que me han estado pidiendo Mucho que salga Otra vez en el canal A Zócalo Pues vamos a buscar las piezas Les quiero decir Que ya no me descompuse el baño Fue alguien más No, decían No me son las quiero quemar Entonces vamos a buscar las piezas Y me siento como extranjero En el metro Porque no sé De dónde queda una calle Y me dicen varias cosas Y entonces Te vamos a preguntar A ver ¿Qué es lo que me dicen? Porque Pues somos chidos Se va a pasar un policía Aguante Ya pasó el policía De ahí pasó O sea Tengo miedo Ahorita En la estación San José Me dijeron No puedes grabar aquí en el metro Digo Ok policía Está bien Lo que usted pida Y ordene Aquí en el centro Me gusta Me gusta Hace calor Como siempre Y pobre muerte O fallecimiento De Juanga Yo Pues me gustaban sus canciones Del Noa Noa ¿Por qué no? Hay muchas camionetas Negras No me vayan a cargar Y me vayan a matar Boom 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 Eh Muerte Chicos Los quiero Los quiero Vamos a encontrar Lo que me pidieron Se llama Restaurador 2000 Formula 2000 O sea Pega cualquier cosa Menos mi Mi corazón Eso sí nos pega No sabía pegar eso Pero son chidos Veo mi nueva playera BB8 Gran personaje Cada vez que vas al centro Te encuentras un buen de cosas Vamos a ver aquí Qué es lo que venden Hay como una exposición De varios estados No sabía que es de Oaxaca Le gana el visito Como única Bienvenida En esa exposición Y está todo bonito Vestidos Gente bonita Muchas cosas chicos Muchas cosas Ah Y esto Y esto Gracias a esto Tuve que venir hasta el centro Chicos Pero pues No pasa nada Oh miren Ese gato Hecho de Miren Hecho de Puro frijol El gato A Perseo Le hubiera gustado Ver esto Está hecho de Puro frijol Está bonito Está muy bonito Chicos Es donde juegan Y es como un estilo Tenis Tenis Calpense ¿No? Chicos Nos compramos un helado Aquí en el centro Sí Zócalo Me lo está preparando Me lo está preparando La señorita De la van a ver Señorita ¿Qué opina De los helados Oh delicioso helado Que me preparó ¿Qué opina? ¿Qué opina usted? No bueno Pues a mí sí me gustó Chicos Se los recomiendo Mucho Vengan aquí Al Zócalo Con esas personas Que hacen Deliciosos helados Ustedes Los hacen aquí Con cariño Y toda la cosa ¿No? Sí Ok ¿De dónde vienen? De Oaxaca De Oaxaca Miren nomás Qué bonito es Oaxaca Puedes a probar la nieve Sí Entonces pues Pues gracias por el helado Te las voy a pagar Sí Déjenme poner aquí el helado Para sacar el dinero Ahora estamos aquí De Madero Aquí comúnmente Se encuentra uno Al visito Comunica Grabando O si no Ya en la meda Y aquí es como Que el pasadizo De los lentes ¿No? Porque en cualquier lado Te encuentras lentes Lentes por acá Micas Y no sé Qué tanto O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En esta bolsa Llevo un pequeño Segalo A Perseo Por fin sombra Vamos a meternos Y Sentarnos Y hacernos Tontos Y Tomar internet Gratis Porque eso es lo que Hacen los chicos De ahora Preguntan Que si Que le diría A Perseo Y eso Pues Mandé a hacer Algo para él O sí Porque Perseo Es chido No sé Marcas Pero muchas Saben De qué marca es O sea Ellos tienen nombres Y eso Se lo mandé a hacer Porque es un gran chico Es un gran editor O sea No digo que es un Pux Pero Es buena onda También Mandé a hacer la mía No se podía poner Izquierdito Show Todo completo Nomás decía Izquierdi Hasta la T Entonces pues Pedí que me lo mandaran Hacer así Pues quedó chida ¿No? ¿Qué operan ustedes? Dijen aquí en los comentarios Se ve chida O sea Está muy cool Pude grabar Pude grabar más Cuando fui por la pieza Porque Me dejaba muy muy feo Para grabar Entonces todos me miraban Mientras grababa Y había puros Bryans Y puras Britannies Y dije No Al rato vamos a ir al cine Con una persona especial Espérense la sorpresa Porque mucha Pero mucha gente Me estaba diciendo No Que salga más en el video Esta persona Y tal Entonces se dan cuenta Quién será Y Le vamos a dar su genero De cumpleaños ¿Por qué no? Porque fue su cumpleaños Hace como dos semanas Y Se lo bebo ¿No? Entonces espero que le guste Y a ver cómo reacciona esta persona Quien le debo su regalo Estamos aquí En el Burger King No hay tanta gente Estamos nomás Ustedes y su servilleta Per se O sea Donde está conmigo esta vez Se le extraña Pero Pues No pasa nada No pasa nada Que como el día de hoy Porque Ya hace hambre Ya es como la una de la tarde No sé a qué hora sean Pero Pues vamos a ver Que hay de comer Y también A relajarnos De este Tremendo sol Tal vez se enfoca Como el tomate Al ratito Quién sabe Vamos a ver Qué tal se pone Esto Vamos a ir con Un Con un señor Que Que es buena onda Ha salido en videos Otros youtubers Como les he dicho Como única Entonces vamos a ver Qué Qué opina Sobre el amor Ahora sí Hola cómo están chicos Estamos con él Con Joaquín Con Joaquín El hombre más feliz del mundo Don Joaquín Cuénteme Para usted Qué es el amor El amor Sublime misterio Es del amor Es algo inmaterial Y de existencia Tan positiva Como el acero Tiene el aire Ingrávida Consistencia del humo No obstante Más poderoso Que la misma muerte El amor es un poeta El amor es una poesía El amor es Dios El amor es todo Entonces usted Se sumiría Que el amor Es todo Punto El amor es todo El amor es todo Hay dos cosas Nada más Que son humanas Amor y bondad Bondad y amor Ok ok Otra pregunta Es Eh Cree que Es cierto El amor A primera vista Bueno Ese no es el verdadero amor El amor es amarte A ti mismo Y amar al semejante No amar a alguien Eróticamente Sexualmente Es estilo Juan Gabriel No No es amor Es estilo Juan Gabriel El amor es algo mayor Juan Gabriel Bueno Es una criatura Que abandonó el universo Pero no es el amor El amor es una manera De vivir El amor es El amor que nos tiene Creador a todos nosotros Toda su criatura Bueno Muchas gracias Don Joaquín Eh Le agradezco mucho Por Su cooperación De Así como de Información Para saber Que es el amor Eh Ahorita lo seguimos Viendo en la transmisión Algo más que quiera decir Mexicano No deje de amar Que todavía no ha amado Eres muy niño En el amor Mexicano Mexicano Tiene que amar Mexicano ama Amar es vivir Y solo vive el que ama Muchas gracias Voy a comer Bueno Voy a comer solo Les voy a contar Hoy va a ser un video Bastante Deprimente Porque Le cancelé a Perseo El día de hoy Porque iba a ver A Erika Esa era la sorpresa Para el video de hoy Salir con Erika Al cine Pero Erika me canceló Porque Tuvo que ir a recoger Unos estudios Y me canceló De último momento Entonces Perseo Le dije a Perseo Vamos a vernos Y pues me dijo Que ya no podía Que lo siento mucho Entonces chicos Va a ser un video Bastante deprimente Me van a ver Ahorita comer solo Voy a mostrar De tacos De cochinita pibí Entonces Va a estar bastante Deprimente el video Porque va a estar solito Entonces Espero que Les guste Entonces Que mala onda De 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 ambos Dejen aquí en los comentarios Quien de los dos Se vio mala onda O yo me vi mala onda O es el karma Nadie sabe Voy a comer una hamburguesa De cochinita pibí Vamos a probarla Vamos a ver Que reacción tengo Y Espero que les guste Este video Y Les agararé Más aventuras Que ya tienen en la calle Entonces Vamos a esperar La belleza Vamos a irme a la trajeros Hacemos muy rápido Vean Vean Eso es pura belleza Con la comida Lástima Perseo Que no estuvieses conmigo Espero que les haya gustado El video del día de hoy Fue algo Pues lamentable Porque no pude ver Ni ver a Ni a Perseo Ni a Erika Pude ver el día de hoy Pero Va a haber otro momento Para Poderlos ver Espero que les haya gustado No se les olvide Suscribirse a este canal Darle mucho me gusta Y comentar Aquí abajo Que tipos de videos Les gustaría ver más Yo en la calle O con gente Con gente extraña En la calle Preguntándole cosas O cualquier cosa Déjenlo aquí abajo En los comentarios Retos Díganme Estoy aquí disponible Y no No se me han acabado Las ideas para hacer videos Claro que no Les doy opción a elegir En eso les olvide Suscribirse Darle like Compartirlo Y nos estamos viendo En la siguiente emisión Les envío muchos besos A donde quiera que estén Bye Bye